Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estamos transitando el mes de septiembre, con hermoso sol, hermosos días, es decir, la primavera se va anunciando ya, estamos acercándonos vertiginosamente a la primavera. Dios quiera que sea una cosa que nos alegre el corazón, por lo menos esta estación de la primavera. En este mes de septiembre ocurre, como ya lo veníamos diciendo, es el mes en la Iglesia dedicado a la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios. La invitación es a profundizar el encuentro con la Palabra. Esa Palabra de Dios que no es algo antiguo, pasado de moda, que habló de la historia. La Palabra de Dios, por eso, porque no es un libro de historia, es un presente permanente. La Palabra de Dios es actual, siempre es actual, y nos habla al corazón siempre. Y es, uno la lee la Palabra en cada momento histórico, en cada circunstancia, lee la Palabra de Dios, y es una respuesta, si la hacemos con fe, desde la fe, la hacemos creyendo verdaderamente que es palabra inspirada por el Espíritu, nos va a mostrar la luz y el camino, y vamos a decir, bueno, esta es una palabra escrita para hoy. Escrita para hoy. Entonces, en este camino al Bicentenario de la Parroquia San Pablo, nuestra parroquia que va para llegar el próximo año al Bicentenario de su creación, bajo su patronazgo de San Pablo, vamos a leer hoy, compartir con ustedes, una carta que San Pablo le escribe a su amigo de misión, Timoteo. Y le habla de esto, justamente, de la importancia de la Palabra, de la importancia de proclamar, de anunciar esa Palabra, siempre y en todo momento. Pero miren ustedes, la actualidad de la Palabra, como yo decía, la Palabra de Dios, que está en la Sagrada Escritura, es siempre actual, siempre actual. Dice San Pablo a Timoteo, le da unos consejos para proclamar, consejos para proclamar la Palabra de Dios. Y dice San Pablo, yo te conjuro, le dice a Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la Palabra de Dios, proclama, en el nombre de Jesucristo, le dice San Pablo a su amigo misionero, a Timoteo, a su amigo de andanzas, le dice, le escribe y le dice, en nombre de Jesucristo el Señor, te digo que por favor proclama la Palabra de Dios. Dios, insiste, dice Pablo, insiste, con ocasión o sin ella, es decir, en todo motivo, en todo momento, en toda circunstancia, si tenés la ocasión, bien, y si no la tenés, también, anunciar la Palabra. Arguye, reprende, dice San Pablo, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Con paciencia incansable y con el afán de enseñar. Muchas veces nosotros decimos, bueno, esto no da resultados, ya cuántas veces, nos cansamos enseguida, somos inconstantes, muchas veces, dice, San Pablo le dice a su compañero, conociendo, ¿no?, muy bien el alma humana, San Pablo, le dice, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo, miren qué interesante, y qué actual, dice San Pablo, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Dice, por el contrario, llevado por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Díganme ustedes si no es real lo que pasa. Que nos molesta todo lo que sea institucional, nos molesta todo lo que venga, y agarramos nosotros la palabra o cualquier otra cosa, inventamos historia. Y cada uno interpreta y hace lo que se le ocurre. Dice San Pablo, porque vendrán tiempos, ¿no?, en que no soportarán la sana doctrina. Y sí, estamos también en eso. ¿Vieron la actualidad de la palabra? Cualquiera, dice San Pablo, nosotros somos como niños. Estamos como una hoja de otoño llevada por el viento. Viene cualquier doctrina y nos lleva y nos sacude y nos lleva de un lugar a otro. No tenemos fuerza. Dice San Pablo, no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevado por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Llegará el tiempo, dice Pablo, que no soportarán la verdad. ¿Y qué hacemos hoy nosotros? ¿Cuántas cosas vemos a través de las plataformas, a través de los medios, las cosas que cada uno dice y dice esto es la verdad? Y se le ocurre en su cabezota nada más. Cosas que uno ni piensa, dice, pero esto es de un disparate tal. Hay gente que no soporta la verdad y la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Cristo. Tú, le dice Pablo a su amigo Timoteo, tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu ministerio. Dios quiera que nosotros, como puesto bajo la protección de este patrono San Pablo que le escribe a Timoteo, nosotros que tenemos a San Pablo como patrono hace 200 años, Dios quiera que escuchemos lo que él le dice a Timoteo, que también nos lo dice a nosotros. Llegará el momento en que hay gente que se avergonzará de la doctrina del Señor, buscará otras alternativas, aparecerán falsos maestros, pero tú, dice San Pablo, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu ministerio. Esta es la palabra de Dios, vivamos la palabra, en este mes de septiembre acerquémonos a la palabra de Dios. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.